Bueno, sé que son un 99% confiables. Aunque no estoy segura, pero sí sé que... si lo hiciste bien es difícil que haya un error. Entonces estoy embarazada. ¿Estás segura de que lo hiciste bien? ¿Seguiste las indicaciones? Hice lo que decía en las instrucciones y salió que estoy embarazada. Entonces no hay nada más que decir. Felicitaciones, serás mamá otra vez. No hay otra posibilidad. Quizás el test estaba malo. Bueno, vamos. La prueba más segura es el examen de sangre. Nos vamos al hospital, querida. Vamos. Quizás no, amiga. Mi instinto me dice que no lo estoy. Iremos igual, Sol. Así sabremos si estás en lo cierto. Vamos. Ambos somos los hombres de esta familia. Eso quiere decir que tenemos que manejar juntos la empresa. ¿Qué es lo que quieres decir? Debes estar sorprendido. Te preguntas por qué el holgazán de Berg de pronto quiere asumir sus responsabilidades. He cambiado, primo. El ejército cambia a la gente. Te hace madurar. Ah.